hola a todos, espero se encuentren muy bien, bueno vamos a continuar con nuestra hermosa muñequita mexicana, continuar tejiendola y en el vídeo pasado habíamos quedado en esta parte como pueden ver en el cursor, la respuesta está negra, sigue otra negra y después siguen 1, 2, 3, 4, 4 y 5 rosadas color piel, entonces ingresamos nuestra negra ya sabemos la mecánica, pasamos por la que el huequito, por la que sigue, por la que está salidita, jalamos nuestro hilo, si me dicen enredar como yo pues obviamente y cogemos las 4 color piel, vamos por la primera, una bonita, vamos por la segunda, 2, vamos por la tercera, y 3, terminamos con una cuarta, miren que esto está saliendo muy sencillo, muy mecánico, obviamente de paciencia, esto no es para todo mundo, me falta una, son 5, nada más me fijé, entonces ahora sí, seguimos con nuestro hermoso conteo, sigue una roja y después otra color piel, entonces sigue esta roja ahora bien sigamos una gris, una roja, entonces sigue una gris y al lado de las azules va a quedar una hermosa rojita, mirenla como queda, hermosa, vean que ya el diseño va quedando más derechito porque ya hay más estructura, bueno sigue otra gris y una azul, entonces otra gris esita hermosa, y después sigue una azulita, azul, y esta azulita como es la faldita es un color mate, ¿listo? bueno, después sigue una amarilla y una, dos, tres, cuatro azules, esa amarilla la estoy poniendo de las brillantes, entonces sigue una amarilla y cuatro azules de color mate, entonces viene, una, una azul, dos, dos azulitas, vamos para la segunda, tres, tres azulitas, y me falta una, cuatro, cuatro azulitas, seguimos aquí, sigue una blanca y una negra, entonces sigue una blanca y una negra, entonces sigue una blanca, y sigue esa blanca, y sigue esa negra, que la meto aquí hacia abajo de esta forma, mira así, chiqui, le ayudo a que se acomode, chiquiriri, chiqui, 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 ahora bien, tengo que coger esta blanca, ahorita coloco estas de acá arriba con ladrillo, listo, a mí me gusta subir con ladrillo, entonces tengo que colocar esta blanca, para colocar esta blanca, mi aguja con hilo tiene que salir por la negra que acabé de colocar, entonces ahí es muy sencillo, mis compañeritos y compañeritas, miren, paso por esta blanca, pues que está al ladrillo, miren así, chiqui, si vieron, chiqui, después paso por la negra que está ahí, arriba, así, chiqui, si vieron, chiqui, si vieron, y después, voy a voltear, y después paso por esta negrita, que fue la que acabé de meter, chiqui, y sigo el conteo hacia arriba, y tejiendo hacia arriba, entonces cual sigue, esa blanca que ya estaba iluminada, sigue esta blanquilla, pillela, 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 eso, seguimos contando, poner color rojo mejor, una negra, y dos azules, entonces seguimos, una negrita, se balanceaba, sobre la tela de una araña, entonces, una negrita, y vamos con dos azulitas, una azulita, se balanceaba, sobre la tela de una araña, vamos por nuestra segunda, azulita, me caes bien, a mí me gusta mucho color azul, me gusta mucho, sigue, una, dos amarillas, y otra azulita, y vamos a colocar las amarillas brillanticas, viene mi primera amarillita, bueno creo que hay mucha gente que ya se adelanto, ya están que terminan, pero este video es porque se está iniciando, me sirve mucho, que yo no trate de hacerlo todo, nos está todo como quedando, que así se le da más confianza al que está empezando, o bueno, eso creo yo pues, y puse la azulita, que hermosa eres, sigue, seguimos leyendo aquí, dos, tres, cuatro negritas, digamos le velocity, entonces, una, dos, no se ve como ven bien, tres, y, cuatro, en los próximos videos, voy a hacer un bolsito, que me gustó, para que lo vean, entonces seguimos, con una rosada, y una roja, entonces una rosada color piel, entonces, una rosadita, y una rojita, oh mi rojita, que hermosa, después que sigue, una, dos, tres, cuatro rojas, y dos negras, ve, cuatro color piel, perdón, entonces vamos a la primera, una, una, dos, tres, cuatro, y dos negras, después siguen las rosaditas, que es esta verde, pero tiene el pastel de rosada, una rosada, y dos blancas, una rosadita, bien bonita, y dos blancas, viene mi primera, después viene mi segunda, blanquita, oh mi blanquita, que hermosa eres, ahora sí, miren, bien como está, salió mi hilo, por esta verde, este, voy a poner, con peyote, con ladrillo, perdón, esta que está aquí, muy sencillo, cogemos, y ya sabemos que ladrillo, se pasa el hilo, ve, perdón, la aguja, por entre el medio, el hilo que está aquí, es, por aquí así, vean, si ven, eso se llama ladrillo, entonces, chiqui, 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 entonces vean, así, bonita, y después pasamos por ella, volamos esta silla, para asegurar, y jalamos, chiqui, 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 ahora bien, entonces miren, voy a coger, esta, entonces, paso por aquí, a poner esa, vean, chiqui, vean, vean, y, después de que puse esa, tengo que devolverme, para coger esta, entonces me devuelvo, muy sencillo, vean, paso por ella, así, es por ahí al ladito, vean, no me da para pasar por las dos, ah, que bien, si, paso por esas dos, y, aprieto un poquitico, que bueno que ese hilito que está ahí, me quedara en la mitad, bueno, pero por aquí no se ve, hay que ponérselo por este lado, para que no se vea, que a mí no me gusta que el hilo se vea, es por aquí, entonces los escondo en la mitad, paso por ella, y ahora si, coge esa verde, y empiezo, a leer, a tejer hacia abajo, simplemente era eso ya,